No sé qué vamos a... ¿Otra medida vamos a tomar? Vamos a tomar otra medida más fuerte. Pero no se retira de la policía. Todo el mundo aquí nos vamos a morir. Afuero, adentro, vamos a morir. Nosotros estamos ya fichados como policía. Lo retiremos igual. En tan solo 24 horas, dos policías y un empleado administrativo de la corporación han sido asesinados. Rosana Ruiz, Telenoticia 21. Y ante este clima de violencia, representantes del sector empresarial están abogando por un acuerdo de nación. Si bien el gobierno dice que mantendrá su actual política de seguridad. En seis meses, 32 policías, 13 soldados, 5 custodios de penales y un fiscal han sido asesinados. El discurso del gobierno es el mismo, que todo obedece a una reacción de las pandillas ante el trabajo que realiza. Está claro que hay una estrategia, hay una decisión de mantener ataques dirigidos contra los miembros de nuestros cuerpos de seguridad. Especialmente la policía y el ejército. Y esperamos que cada día se vayan redoblando esas medidas de carácter personal y por supuesto también a nivel de unidades. En medio de esta vorágine de violencia es el momento oportuno, dicen los empresarios, que haya mayor coordinación entre las instituciones para evitar que los criminales que sean capturados queden en libertad. Ejemplo, se capturan a 52 mareros un día, se dice que son los responsables del asesinato de un soldado o de un policía y 72 horas más tarde los 52 van a la calle. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? También señalan que es necesario establecer un acuerdo de nación, es decir, que el gobierno trabaje de la mano con la empresa privada. No nos demos por vencidos, los buenos somos más y creo que esto se puede resolver si hacemos una estrategia adecuada, si todos trabajamos juntos. El gobierno ha sido claro al decir que no dará un giro a su política de seguridad, algo que es refutado por algunos sectores ya que consideran que hay una guerra declarada por parte de las pandillas y que debe ser tratada como tal. Benjamín Romero, Telenoticia 21.